Me he cansado de tus juegos. La señal es cada vez más intensa. Los alienígenas nunca visitaron esta era. Debemos buscar en otro periodo. Yo no pienso ayudar. No tienes alternativa. Han saltado en el tiempo. Tenemos que entrar en el portal. Bueno, ocúpate de Kevin y Hechicera. Phil, tú de Bill y Simon. Y yo de Bill. Sí. No podréis detener al rey eterno, wey. Ríndete ahora y no te haremos daño. Es la hora de la fiesta, niños. Arruinará la fiesta de cumpleaños. Drones, destruid al aguafiesta. Escucha, Bill. Dices que la familia lo es todo, pero siempre pones a la mía en peligro. Ben quiso unirse a nuestra familia. ¡Eso es mentira! Chicos, Ben y el rey eterno siguen viajando. ¡Corre, gatito! ¡Corre! ¡Esto es Italia! Sí, Florencia en el Renacimiento. La señal alienígena está a punto de aparecer. Oh, otra vez no. Muy bien, rey eterno. Ya es hora de acabar con tu plan. Admite tu derrota. Has perdido una batalla. No me rindo nunca. Diamantino hará allí con tu plan. La mía comida fiorentina es la mejor. ¡Belísimo! ¡Ey! ¡Mío puesto de embutidos! Perdona, pero estoy intentando salvar el mundo. ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! Te he estado utilizando. Basta de peleas. Debes obedecer a tu líder. Esos aliens no te pertenecen. ¡Estoy pintando un cuadro! La señal está cerca. ¿Y qué lleva la tuya pizza? Una fruta nueva y exótica que se llama piña. ¿Pero serás? El contacto tampoco se produjo aquí. Solo queda en una posibilidad. ¡Estáte quieta para que pueda derrotarte! ¡El rey eterno se está utilizando! ¡No le hagas caso! Kevin está intentando manipularte. ¡No huyas! Así que no te importa traicionar a mi familia para conseguir aquello que quieres. ¡Estás pasando! ¡Detén el patinete! ¡Eh! ¡No lo toques! ¡Au! 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 ¡No lo he quitado en el tiempo otra vez! Ah, Phil, ¿estás seguro de esto? Mis padres no querrán tener una antena alienígena en casa. Les dije que era una casita en el árbol. ¡Au! 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 ¡ Gracias por ver el video.